Hello my friend, yo soy Sly Juan y DC continúa tirando libros de Black Label y yo en Hablando Pop, que es un podcast que hago que sale todos los martes hablé de este libro que se llama Harleen, que lleva a continuación pues son tres ejemplares, terminó siendo tres y como que compré el último, me tardé en leerlo pero hace un día lo leí y de un libro bueno terminó siendo un gran libro, como que tiene un momento de catarsis, o yo sentí un momento de catarsis cuando Harley como que se libera y se convierte en la Harley que todos conocemos, este mundo no es del canon main de DC, aunque que es el canon main, ya nadie está haciendo que mucho caso al canon, como que son historias realengas por todos lados y DC Black Label porque quería arrancar diciendo eso, es la difunta vértigo, como que ya no le dieron más amor a vértigo, decidieron destruirlo y cambiarlo a Black Label, que es este logo que está aquí abajo DC Black Label y romper a tirar libros como si fueran para vértigo, pero de DC, como que de Wonder Woman, de Harley Quinn, de... you name it, de Batman, creo que el primero fue de Batman, todo tiene que ver con Batman porque Batman es la gallina del juego de oro así que se dice, Batman es el Midas, porque toca a sus personajes, o su road gallery o lo que sea, y lo vuelve super estrella tanto así que tuvimos una película de Harley Quinn y una película de Suicide Squad que parecía una película de Batman era como que, ok, todo en DC tiene que ser Batman nada, el libro está escrito por Step Japan Sejic, él es europeo del Eastern Europe, no puedo pronunciar su nombre pero aquí lo maravilloso es la cuestión de que él dibujó y escribió la historia completa y está bien demasiado los dibujos, ¿sabes? los dibujos se ven espectaculares, mira, vas aquí a un Joker y un Batman corriendo el tipo dibuja fenomenal, es un caballo, yo te puedo enseñar las tres portadas, mira, la primera está bien masacota la segunda, también esto, yo creo que hay variantes, yo no sé si compré todas como que la main, la portada esta me gusta mucho, que es la del tercer libro, este dibujo está bien guillado, está bien guillado la historia, como dije, no es canónica, sino es la Harley Quinn regular que conocimos en el Batman Animated Series Harley Quinn no fue creada en los cómics, fue creada en la serie animada de ese Batman que se ve en guía de Bruce Timm y... ¡ay! olvidé el nombre del escritor, pero por ahí está, por ahí está el creador es el escritor de la serie animada y Bruce Timm, que es el que dibujaba y la dirigía y es el todopoderoso, haciendo animaciones en DC esta Harley Quinn todavía está en la etapa de que ella es la psicóloga en Arkham Island pero nos explican de dónde vienen ciertos traumas que ella tiene lo que pasa es que ella en la universidad, a pesar de ser una excelentísima estudiante y brillante, o sea, ella iba a llegar a lo que iba a llegar como fuera tuvo una relación amorosa con uno de los profesores al tener esa relación amorosa, la descubrieron y empezaron a hacer la clásica de, ¡eh! tú llegaste aquí porque tuviste sexo con él, como que tú subiste y escalaste no por tus méritos, sino por las cuestiones que hiciste por el lado y era como, ¡ah! maldita sea, maldita sea entonces cuando Harley llega a profesional, se encuentra con compañeros de trabajo que conocen esa situación y siempre están como jodiendo, le están jodiendo mucho a Harley con eso y ella como, ¡muñeta! tengo que probarle a todos estos cabrones que yo realmente soy una excelente psicóloga así que yo voy a ir a Arkham, yo voy a partir y voy a buscar el caso más difícil obviamente en Arkham Asylum, y obviamente en la historia de Harley Quinn, pues se tiene que encontrar con el Joker y ahí entra la relación y el Joker la manipula, porque la manipula el libro lo deja bien claro, no deja tapujo de que Joker es bien sabio y sabe lo que hay que hacer para llegarle a su psicólogo o lo que sea y de ahí parte la historia paralelo a esto, está la cuestión de que Harvey Dent sufre lo del ácido en la cara y se convierte en Two-Face, como que Harvey Dent se pudiera llamar el villano de la historia pero el villano de la historia es el Joker, tú sabes, porque es el que le hace el daño mortal a Harley y la quiebra de mente, aunque al final Batman como dice realmente, no, yo creo que es Alfred Batman está teniendo una conversación con él, de Batman deja entender como que lo que yo acabo de decir, como que el Joker, las muchachas, qué sé yo y el Alfred le dice como, bueno, yo los vi a ellos dos, pero más contento yo no estoy seguro 100% si el Joker no la ama o sí, porque mira, hay unos footage, como que hay unos videos de cámara donde se están besando y él dice, bueno, no sé, maybe ella sí quería eso para ella ok, brinqué esta parte Harley y Joker se conocen antes de entrar al manicomio porque Batman está peleando con Joker en la calle Joker está matando a todo el mundo que ve y de momento se encuentra una civil Harley Harley hace las manos o algo así y yo que como que la apunto, le dice ah, no, no te voy a matar hasta verte sonreír y se va, y eso, le hace la semilla a él, qué sé yo pero el Joker sabe, el tipo no es un loco el tipo no, no, esa es la historia como que él planificó todo esto para poder salir de Arkham e irse con Harley, o sea, se llevó una muchacha talentosa y bonita, ¿no? tú sabes, loco con ella los dibujos en este cómic están espectaculares y la historia terminó estando bien cabrona porque en el momento que Harley hace como que ¡Ah! para salvar al Joker, obviamente está demasiado si van a mi Instagram es Live and Reviews en Instagram ahí yo puse una foto del Double Space Bread como que esa parte porque es como, quedó bien salvaje quedó bien salvaje Harley, de Black Label, es un gran cómic si estás por ahí y no sabes qué regalarle a una persona que le gusten los cómics o tú mismo quieres entrar a los cómics después de la, pues, mayoritariamente desilusión de Birth of Prey yo no, yo no tuve desilusión en Birth of Prey puedes ir atrás y ver el video pero ahí está, Harleen ciertamente mucho mejor que la película de Birth of Prey esto de yo haber sido lo que fue al cine y pues yo pienso que si no la van a llevar al cine hagan una película animada de esto está demasiado de buena la historia ¡Yo! Soy el Slyway con una genia en Twitter y el Slyway Reviews en Facebook e Instagram esos son los lugares donde podemos bailar, gozar y disfrutar fuera de YouTube ¡Chao, my friends! ¡Suscríbete al canal!